El Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 23 a 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, En verdad, en verdad les digo, si piden algo al Padre en mi nombre, se lo dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que les hablaré del Padre claramente. Aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los quiere, porque ustedes me quieren y creen que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me trae recuerdos de cómo cuando estaba pequeño en mi casa querían mucho a mis amigos, a mis amigas. ¿Pero por qué? Porque decían mis padres, a esos muchachos y a esas chicas las queremos porque te quieren mucho. Es lo que dice Jesús. Mi Padre los quiere, los ama a ustedes, porque ustedes me aman. Quien ama a mí es amado del Padre. Tiene la certeza de que el Padre lo quiere. ¿No te parece una confesión de amor maravillosa? ¿No te parece que realmente es el amor esa meta tan importante de la vida? Que a veces nuestras tristezas, amarguras, a veces nuestros aburrimientos, a veces nuestras lejanías de muchas cosas se debe a que no nos sentimos amados, pues bien, se nos acaba de hacer una declaración de amor. El Padre los ama, yo los amo, el Espíritu Santo los ama. O sea, nosotros somos caminantes del amor. Así como tú ves a una parejita de enamorados, van, sí, es como una sinfonía al amor, al romance, a la alegría, a la ternura. ¿Pero por qué? Porque ahí está el amor, porque se saben amados el uno al otro. El cristiano debiera caminar así, sabiendo que en todo y por todo y en todas partes, aún en el triunfo como en el fracaso, aún en el dolor, en la enfermedad o en la salud, Dios nos ama, nos guía y sobre todo nos lleva a la vida plena. Gracias, Señor, al terminar esta semana, sentimos tu amor y tu gracia. Gracias, Señor, a quienes nos permiten hacer nuestras grabaciones en este bello lugar por su generosidad. Señor, que tu gracia cada día nos siga bendiciendo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.